¡Buenas! ¿Qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y venimos al centro de entrenamiento. ¿Y de qué vamos a hablar en el centro de entrenamiento en esta ocasión? Pues vamos a hablar, lo he comentado en Twitter, de, con la nueva expansión de campaña de la próxima evolución, hay dos cartas que están absolutamente rotas. Es cierto que una sólo sirve para la campaña, es una de las cartas de campaña, pero la otra es una carta que es básica y que sirve para cualquier mazo. Y todo parte, hay una carta que está desde la caja base, que yo ya he comentado en algún foro que sí es posiblemente la mejor carta de su aspecto, desde la caja base, y si hay alguna mejor. Y es hacer la llamada. Hacer la llamada que nos permite traer a cualquier aliado de una pila de descartes a la mesa, pagando su coste, impreso, pero ignora, al ponerlo en juego y no jugarlo, ignora todo tipo de restricciones de rasgo, restricciones de requisito, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, por ejemplo, tenemos el mazo de Pantera Negra con Gamora, tenemos la posibilidad de evitar los requisitos para pagar al Spider-Man básico Peter Parker, y este tipo de cosas. De todos modos, hacer la llamada tiene... o sea, es súper potente, por esto que comento, pero los aliados tienen una vida y suelen tener un daño derivado que hace que tengan una vida finita, por lo tanto, literalmente, además. Por lo tanto, sí, tú puedes utilizarlo varias veces, pero se llegan a terminar. ¿Pero con qué nos encontramos en la próxima evolución? Pues con estas dos cartas. Carta básica. Planes secundarios de jugador. Ya sabéis que hemos incluido la mecánica de los planes secundarios de jugador, que me parece muy interesante. Pero dice, cuando se derrota esta carta, cada jugador puede buscar en su mazo y en su pila de descartes un apoyo con un coste de tres o menos y ponerlo en juego. Tal cual. No se juega. Se pone en juego. Te saltas todas las restricciones. Por lo tanto, el Bifrost. Un apoyo de coste tres o menos. Cuesta uno. Por lo tanto, podemos ponerlo en juego. El Bifrost tiene la restricción de que sólo lo podemos jugar si tiene el rasgo Asgard. A partir de ahí, ya lo podemos tener con cualquier héroe y vamos a poder traernos cuando queramos a cualquier aliado Asgard. Puede ser Thor, puede ser Throg, puede ser Valkyria, puede ser Heimdall. Aliados más o menos potentes, pero que nos los vamos a poder traer cuando queramos sin tener el rasgo Asgard. Me diréis. El King Transporte. Juega esta carta sólo si tu superhéroe tiene el rasgo Vengador. Ya puede tener cualquier personaje del juego el King Transporte. Un generador de recurso universal por quitar tres de amenaza. A poco que tengas buena intervención. Es que incluso con Drax, en tres turnos, tienes un King Transporte. A mí me parece que esto se nos va de las manos. Otra posibilidad. Sapiencial. Juega esta carta sólo si tu superhéroe tiene el rasgo Guardián. Tu límite de aliados se incrementa en uno y después de que un jugador juega un aliado Guardián, agota Sapiencial y ese jugador roba una carta. Podemos tener con Sapiencial y si incluimos Guardianes en nuestro mazo, pues ya lo tenemos ahí. Otra posibilidad. Cerebro. Juega esta carta sólo si tu superhéroe tiene el rasgo Mutante. Bueno, pues podemos con cualquier héroe que no sea Patrulla X incluir a Cerebro y a partir de ahí podemos estar consiguiendo aliados Patrulla X. Nos hacemos un mazo de Patrulla X con alguien que no lo sea y con Cerebro todo el rato. Así que me diréis, pero no sólo eso, porque los preparativos para la misión, este plan secundario, cuando lo derrotamos le damos la vuelta y tenemos el entorno preparados para la misión. Entra en juego con un contador de preparativos. Acción. Quita un contador de preparativos de esta carta. Cada jugador busca en su mazo y en su pila de descartes una mejora con un coste impreso de dos o menos y la pone en juego. Pues estamos en la misma. Una mejora. Cualquiera. El Hechicero Supremo. Juega esta carta sólo si tienes el rasgo Místico. Pues ya está. Mano 6. Bueno, mano más uno. Da igual lo que sea. Sin ser Místico. Ya la tenemos. Para toda la campaña. En este caso sólo es para la campaña, afortunadamente. La Inventiva. Juega esta carta sólo si tu superhéroe tiene el rasgo Genio. Pues ya lo tenemos también. Un generador de recursos mentales para toda la campaña. Si tenemos preparados para la misión. No necesitamos ser Genio. Pero es que no es sólo eso. Porque antes hemos dicho que, por ejemplo, con conseguir apoyo, podemos tener Sapiencial. Y ya, pues, podemos tener un mazo de guardianes sin ser guardián y tal. ¿Cuál es el problema? Que los guardianes buenos, pues, Gamora, Drax, Groot o Mapache, los cuatro nos dicen que tenemos que tener el rasgo guardián. Vale. Pues entonces ya se nos corta un poquito la estrategia. Vale. No estaba tan roto. ¿Preparados para la misión? ¿Una mejora? Guardián honorario. Ya está. Ya somos guardián. Tenemos cualquier personaje con el rasgo que corresponda. Y además, somos guardián. Con lo cual ya no necesitamos traernos el apoyo de Sapiencial. Porque ya tenemos el rasgo guardián para poder jugarlo. Y podemos incluir a todos estos. Pero además también podemos incluir las botas impulsoras. Podemos incluir la NG2. O incluso, si vamos en liderazgo, bienvenido a bordo. Si estamos en protección, ignorar las heridas con el convito con Groot. O si estamos en justicia, espabila. Así que ya está. Aparte de lo que tengamos nosotros con nuestros rasgos. Si somos vengador, si somos patrulla X, si somos lo que sea. Solo con esto nos metemos esta mejora en nuestro mazo. Nos ponemos esta mejora en nuestro mazo. Nos la traemos con preparados para la misión. Y ya tenemos el rasgo guardián para tener un rasgo doble. Por ejemplo, el de guardianes, que es muy potente. Y quien dice guardián, dice vengador honorario. Para el King Transporte, que ya hemos visto, o es cierto que tiene menos potencia. Pero podemos, con los héroes más poderosos, estar preparándonos, agotando a otro aliado vengador. O con la presencia inspiradora, estar haciendo prácticamente eternos a los aliados que tengamos. Y solo por ser vengador, aquí ya puede ser el aliado que sea. No necesitamos que sea también vengador. O lo mismo con miembro honorario de la patrulla X. Que aparte de tener el rasgo que tengamos, pues ya vamos a poder abaratar a Ángel, abaratar a Coloso, abaratar a Tormenta. Y aprovecharnos de Utopía, que ya sabemos que es muy bueno. Porque nos puede preparar, gracias a ser patrulla X. Somos vengador y patrulla X. Somos guardián y patrulla X. Lo que sea y patrulla X. Gracias a preparados para la misión. Así que, ya lo hemos visto. Con conseguir apoyo, con preparados para la misión. Preparados para la misión es solo para la campaña. Pero conseguir apoyo nos permite tener un King Transporte con cualquiera. Tener el Bifrost con cualquiera. Tener Sapiencial con cualquiera. O Cerebro con cualquiera. Y preparados para la misión nos permite tener un mazo con doble rasgo. Con guardián y vengador. Con patrulla X y guardián. Lo que sea. Tenemos que poner este plan el primero. Y a partir de ahí simplemente jugar cualquiera de los honorarios. Miembro honorario de la patrulla X. Guardián honorario o vengador honorario. Y esto era lo que quería contaros. Pues la rotura de estas cartas. Os invito a que comentéis. Pues que os parece lo que os comento. Siempre existe la posibilidad de no hacerlo. Evidentemente. Pues igual que la gente dejó de jugar al Doctor Extraño. Porque estaba roto y no era tan divertido. Pero hay gente que le sigue gustando. Y de hecho le parece que es el único héroe decente. En este caso pues tenemos estas posibilidades. Conseguir un apoyo con cualquiera. Vamos a poder. Pues lo dicho. Meter guardianes. Meter el King Transporte. Meter el Bifrost. Con preparados para la misión. Es que simplemente con los honorarios. Ya nos abre un doble arquetipo para cualquiera. Comentadme vuestra opinión sobre lo que os comento. Cualquier otra cosa que os pueda surgir. De momento os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!